Ya nos ve con el marcapaco. Bueno, señores, en vista de que no hemos recibido respuestas, quitamos parte del equipo. Ya que no hay respuestas de parte del gobernador, de nadie que nos quiera apoyar, pues entonces nos tocará enterrar a la señora Bárbara en el patio de su casa. No es justo que hoy en día el compañero Larry Toro de la UECA esté pasando por esta situación. Mañana quién va a ser. Esto tiene que dar vergüenza a ustedes para que, por favor, esto no le pase a más nadie. No es posible que esto esté pasando. Aquí están todos nuestros compañeros que hemos luchado, que hemos batallado en cada una de las luchas electorales y que hoy en día tengamos que enterrar a la señora Bárbara en el patio de su casa. Tomen conciencia y vengan aquí para que no den la cara que esta situación no le pase más a nadie aquí. Aquí está el equipo político del sector C, siempre combatiente y luchante. Nuestro camarada Larry Toro que siempre ha dado la batalla por el Partido Socialista de Venezuela. Esto es lo que estamos recibiendo, el Partido Socialista de Venezuela y de los dirigentes estadales y municipales. No tenemos respuesta. Dos días, dos días, camarada presidente y camarada gobernador, si nos están escuchando y ven este video, esperemos que llegue así. Vamos a hacer hueco aquí en el patio de la casa de nuestro camarada Larry Toro para poder enterrar, ya que no conseguimos respuesta de su parte. Muchísimas gracias. En diciembre nos vienen a buscar que le vamos a dar bastante voto. Vamos a salir a luchar por su bonito legado que ustedes los están destruyendo. Dejando al pueblo, dejando la base, que lucha, que lucha por mantener el legado al comandante, dejándolo en la calle, sin darle respuesta. Vengan con más promesas, vengan con más engaños, vengan a sacarnos a nosotros de nuestras casas para encumbrarnos a ustedes. En una organización como esta...